No lo das, ya no voy más en tu mente Necesitas más, ni soñarás Hoy soy el loco, busca atrás Basta ya, dejarte vivir No quiero pasar, no soy más fácil, tengo aquí Basta ya, tu tiempo pasó, hoy estoy mejor Tú ya no eres más mi posesión No me hagas más, alejaré de mí Porque no me sigo en tener a ti No te escribo, no voy de mal Solo me escribo, espera No me hagas más, ni soñaré de mí 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 No me hagas más, ya no voy más en tu mente No me hagas más, ni soñaré de mí No me hagas más, ni soñaré de mí No me escribo, no voy de mal Solo me escribo, espera No me hagas más, ni soñaré de mí 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 Como se adora la vida real Gracias